¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te felicitamos, hoy te felicitamos con todo el corazón, también lo suplicamos a Dios tu bendición. Amén. Amén. Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy te felicitamos con todo el corazón, también lo suplicamos a Dios tu bendición. Amén. 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 ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! ¡Por ser mi cumpleaños hoy te felicitamos! Hoy te felicitamos en todo el corazón, también lo suplicamos, adiós tu bendición. ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! ¡Por ser mi cumpleaños hoy te felicitamos! ¡Por ser mi cumpleaños hoy te felicitamos! ¡Por ser mi cumpleaños hoy te felicitamos! ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan alegre! Que Dios te conservó Que gozos del amor, que gozos del amor Que gozos de la dicha Que Dios te conservó Que Dios te conservó Gloria a Dios, así que amados hermanos Dejamos el tiempo